Con la radiografía de esa alineación titular, con la firma de Jesús Botello. Sí, sobre todo la incorporación de William Carvallo. Antes lo hablaba con Edu, me parece que hoy el Betis tiene en el centro del campo los dos perfiles ideales para tanto atacar como defender. La figura del argentino Guido en labores destructivas, el otro día estuvo soberbio y con William Carvallo se asume otra vía de escape a la hora de sacar el balón jugado. Y partiendo de ahí, tres centrales y hemos destacado dos zonas. La zona verde ofensiva, donde entre el que entre desde el carril de lateral va a tener esa profundidad. Pero la clave está en la cobertura, en esa zona azul que hemos puesto, donde cuando sea Alex Moreno el que se proyecte en ataque, uno de los centrales tiene que cerrar ese espacio. Es una cobertura de manual para intentar evitar que el rival no genere peligro a la espalda de la subida de Alex Moreno. En este caso, tal vez Canales un poquito más abezado intentando tapar también y por supuesto el argentino jugando en cruz, hacia adelante y hacia los costados para parar cualquier tipo de acción ofensiva del rival, en este caso del levante. Cuando sea por banda derecha la proyección en ataque, es muy importante que el mismo sistema se vea con Sidney. En este caso, ya veremos si Bartra en algún momento, con esa basculación de manual que decíamos anteriormente para generar una superioridad siempre que Barragán se incorpore al ataque. William Carvallo ayudando a la espalda y también lo que decíamos anteriormente del jugador argentino realizando esa basculación. Esta es una de las maneras en las que el Betis se va a proyectar en ataque, teniendo en cuenta que la defensa de los tres centrales permite tener mucho equilibrio siempre y cuando Bartra mantenga esa fiabilidad a la hora de realizar coberturas. Pero a la hora de irnos al ataque, es muy interesante este otro movimiento. Dejar a William Carvallo por detrás de los dos puntas con Canales y águido de stopper, prácticamente de medio centro puro. Esto genera muchísimo juego entre líneas, muchísimo intercambio de movimientos. Hay que tener en cuenta que Loren Morón, además, por su manera de jugar, es un futbolista que puede caer también en banda para generar superioridad. Por lo tanto, hacer incómodo el encuentro al Levante desde la acumulación de efectivos en el centro del campo. Si nos vamos a una zona de 3D, se ve perfectamente como, desde una perspectiva aérea, la manera de jugar del Real Betis Balompié seguramente sea mucho efectivo en la zona de los medias puntas, mucho equilibrio a la hora de defender y el equilibrio siempre dado por Bartra y Guido en esa labor defensiva, Isidro.